Pero lo que más se dedica es a la predicación, cuando está llamado a predicar y anunciar a Jesucristo. La suya es una pasión, no está sentado en el escritorio, no, Él siempre, siempre está en movimiento, siempre está llevando el anuncio de Jesucristo. Tenía adentro un fuego, un celo, un celo apostólico que lo llevaba adelante y no se echaba atrás, siempre adelante. Y esa es una de las dimensiones que trae dificultades verdaderamente. Sin esa frase del Papa Francisco, ya que su pensamiento, poniéndonos como ejemplo a Pablo el apóstol, es interesante. Interesante porque se relaciona la misión de predicar la palabra con el celo apostólico que debe llevar cada seguidor de Dios, para predicar y anunciar a Jesucristo. Relacionándolo así con la misión que tuvo Vicente de Paul para con los pobres. Es por ello que abiertamente pregunto, ¿será que el celo apostólico se relaciona directamente con nosotros? Buenas noches estimado público oyente, soy Jorge Raúl Flores Alarcón del cuarto año de EDE Secundaria y en esta oportunidad tengo el honor de disertar un discurso sobre el celo apostólico, valor puesto en ejemplo dentro de la vida de San Vicente de Paul. ¿Sentimos en nosotros este deseo? Si lo sentimos, ¡qué dicha! Si no lo sentimos, reconozcamos que no somos misioneros, pues los verdaderos misioneros son sencillos, humildes, mortificados y llenos de ardor por el trabajo. Interesantes palabras dichas por nuestro santo patrono Vicente de Paul. El deseo de ayuda que tenemos, eso es lo que significa ser celosos apostólicamente. Es esa misión de ayuda que necesitamos en nuestra vida. Sin ella, nosotros como cristianos estaríamos pensando, pero no actuando. Y claro, alguien que tiene la voluntad de ayuda es un misionero, y parte de esa misión es tener la virtud del celo apostólico. El celo apostólico consiste en estar pendiente de las necesidades de los demás, atentos a ellos, dando todo por el mensaje de Jesús, así como lo hizo San Vicente de Paul, quien nunca sucumbió ante esas acciones. El amor a Dios nos impulsa a trabajar en extender el reinado de Dios, a compartirlo con los demás. Es por ello que el Papa Pablo VI nos dice que, bien sabemos que vuestras miras no se han detenido en las manifestaciones externas. Habéis dedicado vuestro celo y entusiasmo mejores a disponer los espíritus para que el Señor tuviese no solo homenajes de fe rendida ante el altar del Congreso, sino también en cada corazón y en cada hogar un cerrario donde fuese amado y difundido. Extendemos el reino de Dios para seguir con esa misión de enseñar, de predicar y de difundir. Si no lo hacemos, ¿de qué sirve solo escuchar? Debemos hacer, debemos practicar, debemos cumplir con nuestra misión. Ser celoso a veces se confunde con algo malo, sin embargo, también significa preocuparse por los demás. Es aquí donde entra a tallar esta virtud vicentina, en el respeto y la preocupación por los demás, preocuparse porque estén bien y que el mensaje de la palabra de Dios esté presente en ella y en los que le rodean. Para concluir, el ser apostólico radica en predicar la palabra de Dios, con los que no lo conocen, con los que no practican o los que lo necesitan. Sin ello, nuestra misión de ayuda estaría incompleta. Algunos tenemos la iniciativa, sin embargo, debemos ponerla en práctica para que seamos parte de la actitud misionera que trajo San Vicente de Paul y por las que se rigen muchas personas. Tratemos de empezar por un granito de arena, pensando en cómo podemos ayudar, y luego empezamos a predicar la palabra de Dios, explicando cada uno de sus detalles, preocupándonos así por nuestro prójimo, para que pueda aprender y pueda seguir dedicando el celo que tenemos a las personas que están enamoradas de Dios. Sigamos practicando esta noble virtud, tal como lo expresa San Vicente de Paul, no me vas a amar a Dios si mi prójimo no le ama. Muchas gracias. Gracias.